Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo sacaron un crédito a un plazo de 30 años para comprarse un lujoso departamento en la ciudad de Miami. Y hoy te vamos a mostrar algunos detalles de este hermoso sitio, el cual quizá deberán vender si es que llegan a separarse definitivamente. Como dicen por ahí, hasta las torres más altas se caen y esto parece ser lo que le está sucediendo al matrimonio Villalobos-Caicedo, pues rondan en los medios varios rumores de que este par está en proceso de separación luego de que ambos compraran hace poco una lujosa propiedad en Miami. Dicho departamento se encuentra en una de las zonas urbanas más exclusivas de Miami, cuenta con tres recámaras completas y tiene en toda su decoración un estilo minimalista. Todas las paredes de esta casa están pintadas en tonos claros y, por ejemplo, la habitación principal se encuentra combinada desde los adornos hasta la ropa de cama con colores pasteles. Se pueden observar en los alrededores algunas pinturas expresionistas que le dan un toque muy chic a este espacio. La sala del departamento está conformada por unos hermosos y finos sofás de color azul rey, los cuales contrastan muy bien con el color de las paredes y ahí mismo se puede observar una enorme pintura hecha en acuarela, la cual denota el buen gusto que la parejita de actores tiene a la hora de decorar su casa. Esta zona está decorada con hermosos cojines a rayas y una alfombra color beige que le da un toque de calidez. El comedor está compuesto con una mesa rectangular blanca y silla de madera. Este espacio es relativamente pequeño, aunque perfecto para los únicos tres integrantes que habitan el hogar, es decir, Carmen, Sebas y la mamá de la actriz. Por otro lado, lo que más llama la atención de esta residencia son los hermosos y enormes ventanales, los cuales brindan unas vistas impresionantes a la enorme ciudad de Miami y sus múltiples edificios. Aquí mismo los famosos tienen a su disposición una gran salida a un extenso balcón. Este sitio fue usado muchas veces por la barranquillera para hacerse llamativas sesiones de fotos, pues sin duda era un espacio propicio para sacar excelentes tomas. Aunque los dos actores en su momento dijeron a la revista Hola no estar interesados en llenar su casa de muchos muebles innecesarios y lujos, lo cierto es que aunque esa no haya sido su intención, con el buen gusto de Villalobos, este departamento quedó chulísimo, digno de una gran estrella de las telenovelas. Sin embargo, hay quienes creen que este lugar posiblemente pronto sea vendido, y lo decimos porque hace meses corren los rumores de que los tortolitos están separados y que hay una gran crisis matrimonial. Y aunque ellos aún no lo confirman, sus fans temen lo peor y creen que estos dos podrían estar en planes de divorcio, por lo que si esto llega a suceder, este hermoso departamento de Miami, más la hermosa casa que tienen en su natal Colombia, tendrían que ser vendidos. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó el departamento de Miami de Carmen Villalobos y su esposo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.